Todo lo que yo quiero hacer, no me tienes dinero de sobra, los canales me pagan a la red. Todo le hice ese diario, la espulla que vino. Cuando todo en mi frente, sacaron todos sus despreciosos. No más corte traigado de año, lo agarré con el signo de peso. Recibe el gobierno gancho, pero no deja de estar acá. A los ángeles van a dar rato, porque besa tu mundo interado. Recibo desde arriba, y la cumbre lo del lugar. Suena. 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 Ahí estuvo. Muchas gracias. Ahí estuvo esto que se llama el centenario. El aplauso fuerte.